Patrick Cruyff, el presunto responsable de asesinar a 22 personas y balear a otras 24 en El Paso, Texas, permanece en la cárcel del condado y está aislado de los demás reos. Está detenido en un área segura para otros prisioneros y para el mismo, dijo el ex jefe de la policía de El Paso. Abogados de la familia dijeron que la madre del pistolero contactó a la policía de Allen, Texas, dos semanas antes de la tragedia, les dijo que su hijo había comprado un AK-47. La policía respondió que si tenía 21 años, no había problema. Ahora se sabe que no hay registro de esa llamada. El cómo las armas de guerra se venden como chicles en Estados Unidos. La retórica racista, anti-inmigrante, se le penetró a un joven. La maldad que desgraciadamente un presidente ha estado promoviendo en contra de los hispanos. Este abogado experto en defender a criminales explicó a Univision el proceso que están llevando las autoridades para armar el caso. El departamento de policía, cuando ellos terminen la investigación, se la van a pasar el caso, se la van a pasar, transferir a la oficina de la procuraduría de aquí, de El Paso, Texas, y determinan cuáles cargos van a tratar de formalmente poner. El estado de Texas le ha asignado un abogado de oficio de San Antonio para que lo represente. Este experto dice que es muy probable que el sospechoso sea juzgado en otra ciudad y no en El Paso donde cometió la masacre. El jurado de El Paso no va a ser las personas, en mi opinión, que van a determinar si es culpable o no culpable. En mi opinión, van a sacar este caso a otra ciudad. Expertos dicen que Patri podría enfrentar cientos de casos, pero va a ser la oficina del procurador quien decida cuáles de esos casos por los cuales va a ser juzgado. En El Paso, Texas, Oscar Gómez, Univision.